Las policlínicas barriales forman parte de la red de atención primaria de la unidad ejecutora 082, que es la unidad de Río Negro. Nosotros como estamos situados en Yung, pertenecen a Yung. Son tres policlínicas barriales, más el centro de salud, que es donde estamos ubicados, y siete policlínicas rurales. Eso conforma la red de atención primaria de Yung. Las policlínicas barriales básicamente tienen la misma población, atenderían la misma población que se atiende en el hospital. Al ser primer nivel de atención es la primera puerta de entrada de los usuarios al sistema de salud. El mayor padrón de usuarios corresponde a ACE. Acá tenés tres prestadores de salud, dos privados y ACE. ACE es el que tiene mayor cantidad de usuarios. Por su parte, la licenciada Rosana Olivera se refirió a las características de las policlínicas rurales cercanas a Yung. Las policlínicas se ubican en el interior profundo del departamento de Río Negro. Atienden a usuarios de ACE y de CAMI a través de un convenio. Y bueno, generalmente los pobladores de la ruralidad son obreros, trabajadores, muchos de ellos educadores o trabajadores de estancias, algunos municipales también. Y bueno, es una población que geográficamente está inaccesible por momentos. Y bueno, la policlínica rural lo que hace es acercar el servicio de salud y las políticas y programas sanitarios para darle cierta cobertura a las dificultades y también a los intereses. Lo particular de la ruralidad es que se involucran mucho, casi siempre, en el trabajo de la policlínica. Se trabaja, como se pretende, en primer nivel comunitariamente, aunados los esfuerzos. Porque cuando hay falta de recursos o de cercanía con lo que generalmente centralizamos a las ciudades de referencia, ellos tratan de aunar fuerzas y lograr los objetivos.